y nuevamente en el banquillo de trabajo el CTW606DR los síntomas empezó a hacer un ruido como de arrastre que parecía como si el cassette tuviera algún problema y de repente se aceleró y de repente se paró cuando volteé para ver que estaba pasando alcanzó a ver que los dos carretes estaban girando hacia el centro como si estuvieran vaciando la cinta pero pues ahora no camina ni para un lado ni para el otro no adelanta, no regresa y tampoco avienta la cinta nada más como que se atora ahí la puerta ahora, esto sin lugar a dudas significa que la cinta está enredada y en casos como este pues hay que desbaratar todo para forzar el mecanismo manualmente para liberar la cinta y sacarla el forzar y sacarla por aquí enfrente lo único que me dejaría sería la cinta muy maltratada quizás hasta rota y seguramente dañaría el mecanismo tanto de la puerta como del arrastre entonces pues habrá que desbaratarlo para ver que se puede hacer ¡Gracias! 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 con la puerta, a ver si ya sale, la IBM, es muy probable que tengamos algunos problemas porque estaba reproduciendo, entonces las cabezas pueden estar atoradas en la posición de play, y puede ser que como no se mueven los engranes, no las libere, entonces necesitamos ir abriendo, no se si se alcanza a ver por acá, pero las cabezas afortunadamente no están atorando el mecanismo, ahí se pueden ver, hasta abajo, que apenas se alcanza a librar, podemos ver de este lado, que efectivamente, la cinta está enredada, en el capstan, en el cabrestante, ahí se alcanza a ver que tiene, esa bola café que se ve pegada al cabrestante, es la cinta, que está hecha bolas, está echándolo, aquí lo preocupante es que debieron de haber fallado muchos sensores, para que se enredara la cinta, entonces, bueno, por lo pronto vamos a sacar la cinta, afortunadamente no es una cinta que me preocupe mucho, todavía se puede conseguir con relativa facilidad, lo que hice fue que estuve girando el capstan, buscando que patinara la cinta, ahora, se hizo churro, es un churro super compacto, madre santa, bueno, afortunadamente no está rota, no está muy abugada, ya después, habrá que ver cómo se arregla esto, no se ve rota, eso es bueno, entonces, pues bueno, la enredamos, obviamente teniendo cuidado de que no se nos tuerza, la cinta, luego se le mete el demonio, vemos que sí se maltrató, pues ya me habían preguntado cómo se arregla esto de la cinta arrugada, creo que esta va a ser la de los experimentos, para ver cómo planchar la cinta, bueno, por lo pronto lo importante es regresarla al interior del cassette, madres santa, eso no es de cinta, no sé cómo ocupo tanta cinta ahí, pero, algo que sí puedo observar es que se siente muy duro el... a la hora que estoy enrollando la cinta, se siente muy, muy duro el giro, y como lo mencioné, o como lo observo en el en el video de en cuál video fue, es en el de 11 maneras de de evitar que se enrede la cinta, efectivamente estaba corriendo hacia este lado, que es donde tiene más carrete, donde se fue apretando y lo que me extraña y mucho es que no se haya detenido, al contrario, o sea, yo pude... el síntoma es que se empezó a escuchar más rápido, se aceleró y se siente muy duro el carrete de este lado, bueno, pues entonces, por lo pronto hay que revisar el mecanismo, que no tenga piezas rotas, que que las bandas estén funcionando, estén bien, y ya se terminó de bajar el el cabezal, qué bueno, por si alguna vez desarman uno y no saben cuál de este tipo y no saben cómo va la banda o cuál es el el capstan controlador, nada más hay que seguir la banda, la banda que viene del motor va a ejercer más fuerza sobre el volante que requiera más potencia, en este caso la banda viene por acá, rodea completamente este volante y este nada más pena si lo toca por una parte, entonces, este es el que controla todo, este es el que debe tener ahí todos los engranes para mover toda la toda la fiesta y también cuando se rompe la banda y no sabes cómo va pues buscas cuál es el volante que tiene más engranes y la banda pasa por ahí cubriéndolo más y bueno, pues parece que solamente bueno, vamos a ponerlo en su lugar y vamos a probarlo y pues ahí está funcionando bien de regreso podemos aprovechar para sacar un acercamiento de cómo funcionan estas cabezas giratorias podemos observar cómo la cabeza cuando tiene stop se va hasta abajo para adelantar y para regresar está en contacto con la cinta que es para la búsqueda automática de música si yo hago la búsqueda está en la misma posición ¡Wow! ¡Cuánto desgaste! pero ahora la pregunta es ¿por qué falló? ¿por qué falló? bueno, por lo pronto vamos a armarlo porque no hay más que hacer quizá limpiarlo pero en realidad no hay más que hacer porque pues todo está funcionando bien bueno, vamos a armarlo ahorita antes de empezar a armarlo le di una repasada aquí al capstan y observe estas le di una repasada con el dedo y salieron estas hebras estas y estas, acá hay más y acá tiene más no sé si sea parte de la razón de la falla porque inclusive el capstan se siente pegajoso tal vez la cinta estaba sucia no lo sé, habrá que revisarla pero por lo pronto sí voy a aprovechar para dar una muy buena limpiada a esto ya le quité el seguro para limpiarlo y descubrí que esto está retacado de estas fibras supongo que es algodón supongo que alguien que no sabía cómo limpiarlo lo limpió muchas veces y se le fue acumulando aquí algodón que es mucho bueno, para quienes estén intrigados cómo se quitan estos seguros voy a quitar el del otro lado aprovechando voy a limpiar los capstanes lubricarlos estos seguritos son unas arandelas que salen por un lado nada más a ver qué tanto me puedo acercar ahí está creo que ya se enfocó y de este lado está igual bueno, estas se quitan de la siguiente forma del otro lado de este lado este es el lado de la abertura del otro lado usualmente tiene bueno, usualmente casi siempre tiene unos agujeros pequeñines ese agujero es para que insertes el desarmador y lo jales y sale para acá entonces tener cuidado de que no de no perderlas acá están mis mis dos arandelas de seguridad y efectivamente de este lado también tiene algodón y un buen está empacado esto con algodón independientemente de que sea la causa o no de la falla pues por lo pronto hay que aprovechar para para lubricarlo aquí abajo tiene tiene otra arandela que esta ya es ya es una normal esta ya la puedes jalar ahí está y sale y esto ya si ves ya la puedes empujar y del otro lado sale vamos a quitar la banda y ahorita la lubricamos nada más hay que lubricar el eje debemos tener mucho cuidado con todas estas rondanitas aquí hay otra rondana otra arandela aquí hay otra arandela también hay que tener mucho cuidado con ella estas aparte que mantienen la alineación reducen la fricción en las partes móviles entonces hay que tener cuidado con ella esto se lubrica con aceite ligero del 3 en 1 de 5 en 1 W de 40 pero muy poquito nada más para que tenga lubricante no necesitamos que esté chorreando entonces tenemos esto le ponemos una nada de aceite ahí está una gotita y en el caso de este capstan trae la banda de control entonces le ponemos la banda de control que se siente reseca yo creo que ya va a ser un tiempo de cambiarlas y lo insertamos ya que está insertado ponemos la arandela y ahora sí queda en su lugar y ahora va la del otro lado la del otro lado no sale porque tiene ahí el motor ok entonces pues habrá que lubricarla ahí mismo limpiamos los residuos de aceite que pudiera tener con alcohol isopropílico procurando limpiar todas las caras de las bandas todas las superficies de contacto y bueno que quede lo más limpio posible que quede En el video de 11 formas de evitar que se enrede la cinta, explico una de las razones por las que se enreda. Pueden ver que esta cinta tiene los bordes muy irregulares, en un punto está muy irregular. En la imagen no se alcanza a distinguir muy bien, pero está excesivamente irregular y seguramente es lo que provocó la falla. Independientemente de que el deck enredó la cinta haciendo un anti-rolling y teniendo una cantidad de sensores impresionante, de todas maneras se alcanzó a enredar una cinta. Después de un análisis detallado, mi teoría es que la cinta se apretó y alentó la velocidad del enrollado lo suficiente como para que no se activara el auto automático, pero si lo suficiente como para que la cinta se alcanzara a presionar a sí misma en el cabrestante, lo que al inicio abrió el rodillo reduciendo la presión y aumentando la velocidad de arrastre, que fue cuando mire el cassette que tenía el carrete de recepción girando en sentido inverso, cuando ya estaba jalando la cinta desde el carrete. El sensor del anti-rolling solo siente el movimiento pero no la dirección, así que no se activó porque técnicamente el carrete no estaba detenido. Y esa es mi teoría de cómo fue que este cassette se enredó en una casetera anti-rolling de las más avanzadas. Y la ensañanza de esta experiencia es que el anti-rolling no es totalmente confiable, por lo que sigue siendo necesario prestar atención a las señales que da un cassette antes de enredarse en el cabrestante. Y con esto termino este video, agradeciendo tu atención y preferencia, deseando que haya sido de tu gusto y utilidad. Ya sabes que tenés en los comentarios tus gustos, tus disgustos y dudas para que mantengamos sonando la buena música. Gracias y hasta la próxima.